¡Venga, participan en los mexicanos! ¡Aplausos de mexicanos! ¡Venga, aplausos fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú, tú, tú! ¡En unos cinco años! ¡Venga, hermanos! ¡Sube! Así que truene señores, venga, un aplauso fuerte a Chilada, venga. ¡Vamos a ver, Vigitari! Vigitari, venga, un aplauso fuerte a Chilada, venga, un aplauso fuerte a Chilada, venga. ¡Vamos a ver, Vigitari! 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 ¡Vamos a ver, Vigitari!